¿Cómo se ha convertido en la Universidad de Tabasco? En el sur hemos escuchado, yo soy originario de Palenque, Chiapas, la propiedad de Andrés Manuel está ahí, es una figura muy conocida, todos los palencanos tenemos la historia con él, lo hemos visto en alguna ocasión, hemos visto entrar a la propiedad, conocemos la propiedad y bueno, después cuando me fui a estudiar a la universidad lo hice a Tabasco y pues en Tabasco Andrés Manuel es todo un personaje, entonces no te puedes excluir. Yo llego al movimiento por invitación de un profesor en la preparatoria en Chiapas, en Tuxtla, que me invita a participar propiamente en Morena en ese momento como asociación civil, después cuando Morena se transforma en un partido político, yo ya no estoy en Chiapas sino estoy en Tabasco, y ahí comienzan mis primeros acercamientos en el trabajo de campo, como brigadear, convencer, cuando estábamos en la discusión de la reforma energética, que era súper importante generar como este proceso de concientización en la población de lo que las implicaciones que derivaban justo de esa reforma que proponía el gobierno anterior. Bueno, yo como economista nosotros hemos analizado pues en esta evolución histórica de la economía nacional como en el neoliberalismo el Estado asumió un papel débil en la correlación con el mercado, entonces usualmente se asume al neoliberalismo como este modelo económico con consecuencias políticas, yo soy partidario de que es en un sentido inverso, es un modelo político con grandes efectos económicos, pues toda vez que supone una correlación entre el Estado y el mercado en donde el Estado termina siendo relegado, y justo derivado de las políticas neoliberales en nuestro país, vimos cómo el Estado fue adelgazando su participación en la economía a actividades muy simples o muy específicas, y lo que vemos en la Cuarta Transformación es una reconversión del Estado en donde el Estado asume un papel preponderante en la dirección de la actividad económica, lo vemos en el Tratado de Libre Comercio, lo vemos, a mí particularmente me atrae mucho en el tema de la soberanía energética y las implicaciones que eso tiene, lo vemos en los programas sociales, lo vemos en la regulación del mercado laboral, es un Estado que está participando en el mercado y que está luchando contra el libre mercado con esta idea preponderante de que el mercado se autorregula y pues queda evidenciado que no, y algo que me parece súper importante que marca un parteaguas, pues es la epidemia por COVID que demostró pues la prevalencia de los Estados como los grandes solucionadores de los problemas de la contingencia sanitaria y que ya no da lugar a dudas, si ya desde antes lo veíamos por ejemplo con la crisis financiera de 2007 en donde el Estado entra a rescatar a los bancos en Estados Unidos y así en muchas otras partes del mundo, y después lo vemos con la emergencia de las economías de Asia en donde la política industrial dirigida por el Estado tiene una participación importante, lo vemos ahora con la cuarta transformación que el presidente lo tiene muy claro, pues tiene una lógica que el Estado tenga una participación tan amplia y justo celebramos lo que el presidente ayer hizo, esta decisión que tomó respecto de garantizar la energía eléctrica y él lo ha dicho muy claramente, es una demanda que tenía la sociedad y que el Estado mexicano lo está resolviendo a partir de esto. Bueno, cuando se dio el Tratado Libre de Comercio, por ejemplo, hubo ahí ciertos elementos que se discutían respecto a cómo el Estado participaba en la economía, ¿y por qué lo digo así? Porque México no podía participar tanto dentro de la negociación porque finalmente no tenía la dirección de la producción nacional propiamente, por economía planificada, sin embargo, el Estado mexicano desde Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera, la expropiación de la energía eléctrica, tuvo claro que para tener el control de la economía nacional tenía que tener sectores estratégicos como es el combustible y la energía eléctrica que son funcionales y son el insumo principal de toda la industria. Entonces, si tienes control de esos dos elementos, tienes control sobre la producción nacional y eso creo que lo han entendido todos los gobiernos. No se puede quitar esa responsabilidad que el Estado tiene sobre la producción nacional tomando como estos elementos los dos insumos principales que son hidrocarburos y que son energía eléctrica. Se apostó por mucho tiempo en la administración pasada, se dio este discurso de que el Estado era incapaz. La reforma energética es el Estado mexicano asumiendo que no era capaz de generar y nos vendieron esta idea bajo la idea de las ventajas competitivas y comparativas que le convenía a México vender los insumos a Estados Unidos y que nos salía más barato comprarse los ya manufacturados. Y bueno, hay todo un planteamiento latinoamericano, modelo estructuralista, que justo evidencia cómo las economías subdesarrolladas se convierten en las proveedoras de insumo y se vuelven las grandes compradores de productos manufacturados que en realidad encarecen. Creo que el presidente tiene muy claro eso respecto a cómo el Estado tiene que garantizar la satisfacción de la demanda del mercado nacional, el mercado doméstico, para que los empresarios, para que los hogares, para que las familias tengan la provisión de energía eléctrica y también hidrocarburos. Y hasta hace años tal vez podría cuestionarse esa opinión de parte del presidente, pero lo hemos visto con el conflicto Rusia y Ucrania, en donde cómo Europa quedó vulnerado por la disposición de insumos que provenían de Rusia. Eso les colocó o le dio el poder a Rusia de tener la mano sobre la llave y cerrarlas sin ningún problema y colocarlos en esa condición de vulnerabilidad. Su presidente entiende eso. Tú tienes elementos para negociar con los empresarios y les dices yo tengo el control de los insumos, de los hidrocarburos y de la energía eléctrica. Es una gran apuesta, un gran objetivo de parte del gobierno apostar justo por consolidar o lograr esta famosa soberanía energética a partir de la satisfacción de la demanda de hidrocarburos, que es toda una demanda histórica. Desde la expropiación petrolera, esa era la apuesta. Poco a poco los gobiernos fueron desmantelando a Pemex, particularmente el gobierno anterior, pero el presidente entiende la importancia que tiene garantizar eso. Y el presidente no solo se ha preocupado por la generación de nueva infraestructura como puede ser la refinería Olmeca, sino es también volver a generar capacidades productivas a las refinerías ya existentes. No es creíble o no es posible que en nuestro país hubieran pasado tantos años en los que no se creara una refinería dada nuestra vocación como productores de insumos. O sea, no es posible que no hayamos generado infraestructura que nos permitiera esa transformación a productos manufacturados o derivados del combustible si teníamos los insumos. No es posible creer que sea más barato comprar el jugo de naranja en el súper cuando tienes el árbol de naranja en casa. O sea, no lo puedes comprender. Sí, bueno, se convirtió irónicamente en un elemento característico del neoliberalismo, la corrupción, no solamente porque sea la naturaleza, sino porque generaron las condiciones a partir de no establecer regulación sobre algunos elementos. Creo que el episodio más claro es el tema de la privatización de los bancos, privatizaciones que se dieron fuera de la ley sin elementos regulatorios de cómo debía realizarse y eso generó concentraciones y que finalmente, y lo vimos muy claramente con la crisis del famoso horror de diciembre, lo vimos como finalmente que esas privatizaciones se dieran fuera de la ley sin ningún elemento regulatorio generó esas condiciones y eso ha generado la gran concentración de riqueza que tenemos en algunos empresarios con el tema de privatizaciones que no se dieron como debieran ocurrir. Y lo importante aquí creo es entender que son las dos vertientes, tanto el corruptor, que en este caso es el empresario, y el corrompido o el corrupto, que es el Estado. O sea, no es solamente porque usualmente en la tradición se asume que el corrupto es el Estado, pero finalmente quien tiene el incentivo para corromper al Estado es el empresario que espera obtener una utilidad, una riqueza a partir de eso. Sí, la creación de los órganos constitucionales autónomos justo tiene que ver con restarle atribuciones al Ejecutivo. Muchas de las tareas que hoy tienen estos órganos constitucionales autónomos eran actividades del Estado y tiene que ver justo con una lógica de desmantelar al Estado y de restarle elementos sobre la regulación de la sociedad. Entonces, creas estos órganos constitucionales bajo una aparente condición de especialización, pero que finalmente lo que genera, y ese es el gran problema, hoy los órganos constitucionales autónomos, incluso dentro de la literatura, se asumen como un cuarto poder, y la realidad es que no. Muchos de los órganos constitucionales no tienen claro todavía a quién rendirle cuentas, porque no lo rinden al Ejecutivo, porque no despenden de él, no lo rinden al Legislativo, y si lo hacen, es bajo la voluntad política de quienes pertenecen a los órganos constitucionales autónomos, y eso le ha restado capacidad de dirección al Poder Ejecutivo. Por ejemplo, en el tema de competencia económica, en el tema de transparencia, y en todos los que corresponden a los órganos constitucionales autónomos, pues finalmente no hemos logrado cumplir ese objetivo. Creo que está bastante claro, y lo vimos, por ejemplo, con la extinción del INEE, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que finalmente no tuvo los elementos suficientes y los alcances que se propusieron y que se esperaban a partir de su creación. Y lo vemos ahora también con la discusión sobre el INEE, respecto de que no logra garantizar legitimidad ni incrementar los números de participación de los ciudadanos, porque no logra asegurar la confianza en los ciudadanos para participar en los procesos electorales, y menos aún con estos nuevos instrumentos de democracia que hemos visto, como el tema de los referéndums, las consultas populares, la revocación de mandato. Bueno, entonces creo que también esa discusión tiene que darse al interior. Bueno, en primer lugar, entender las resistencias de estos grupos políticos que se han enquistado al interior de estas instituciones, que se resisten justamente a la voluntad de cambio del pueblo mexicano, y entender que tiene que darse toda una pedagogía para que la gente entienda que modificar al INEE, por ejemplo, no significa atentar contra la democracia, que el INEE no es sinónimo de democracia, que es el instrumento de la democracia, que igual con el resto de los órganos constitucionales autónomos, son instrumentos, que es cierto, se dieron bajo una tesitura de que el Estado en ese momento, el Ejecutivo, no cumplía con las condiciones y había que restarle cierta capacidad de decisión, pero hoy está claro, con los resultados de 2018, con los resultados de 2021, que el respaldo popular es hacia esta perspectiva de cambio que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación, y hay que entender esa nueva dinámica, que el pueblo votó y dijo, yo estoy de acuerdo en una nueva forma de ser gobierno, y todos debemos entenderlo, no debemos resistirnos a eso, porque finalmente es el natural de la democracia, aceptar la voluntad popular democráticamente manifestada, en nuestro caso, a través de la democracia, a través de los procesos electorales. Creo que esa es una de las grandes herencias del presidente Andrés Manuel, el hecho de generar un sentido de participación política de parte de los sectores más juveniles. Anteriormente, la clase política, enquistada tradicionalmente, se volcó a generar condiciones para que la gente sintiera apatía por participar en la política. Si bien es cierto, había un descontento, las personas decían o relegaban la decisión política, es decir, todos son iguales y dejemos que ellos lo hagan, ya no participamos. Pero con la llegada del presidente Andrés Manuel, y que justo en la mañanera, por ejemplo, coloca los temas a debate, los lleva a la sociedad, todos de alguna forma estamos involucrados en los grandes temas de la discusión y nos vemos envueltos, y eso nos obliga a ser partícipes de la creación de una conciencia política. Ya no solo dentro de sectores de mi edad, por ejemplo, los sectores más jóvenes, sino también los sectores más altos que ya participan dentro de las discusiones públicas, ya sea desde una posición a otra, pero ya están participando. Eso era algo que no veíamos antes, y vemos sectores juveniles cada vez más involucrados en participar, ya no solo relegados a una actividad propiamente juvenil, incluso del partido o de algunos sectores, sino que ya está esta voluntad de participar en todo el amplio espectro de la actividad política, económica, social, sin ningún problema, y demostrando que las nuevas generaciones también tienen nuevas formas de hacer las cosas y que son igualmente válidas que las tradicionales. Bueno, pues estar en el sureste tiene una perspectiva diferente de país, porque estás más familiarizado con los procesos de desigualdad que existen en el sur. Entonces, que el presidente, por ejemplo, plantee una nueva forma de ver al sur a partir de dotarlos, por ejemplo, de capacidad adquisitiva, tanto a los adultos mayores que por muchos años habían ser regados a una condición de dependencia de quienes sí están en el mercado laboral y que ahora tengan capacidad de compra, eso les da pues toda una figura, ya les da cierta legitimidad de la vida en sociedad porque los adultos mayores estaban relegados y decían no le importaban al mercado porque pues ya no podían consumir. Ahora que tienen una pensión, los adultos mayores ya son sujetos del mercado y ya pueden consumir. El caso de los estudiantes, uno de los grandes elementos que generaba la deserción escolar tiene que ver con la condición socioeconómica. Desafortunadamente, el origen condicionaba el destino. Ahora que el presidente, con el tema de las becas, con jóvenes construyendo el futuro, ha generado que los jóvenes tengan ingresos que les permitan incrementar su capacidad de compra y eso finalmente lo que acelera es un proceso de demanda nacional que hace que todos podamos consumir más. Eso es lo que está logrando el presidente. Y bueno, ya ni hablar, por ejemplo, en el caso del sureste con el tema del tren vaya con la refinería, que está generando empleos que no se habían visto en años, que está cambiando la estructura económica, que está generando un efecto multiplicador de la inversión pública respecto de la privada, en donde los empresarios ya están apostando a invertir en el sur. Están generando nuevos elementos y eso está generando condiciones de crecimiento incipiente en estos momentos. Pero cuando los proyectos comiencen a avanzar, veremos niveles muchos más altos. Eso me parece interesante y me parece que es lo más importante de tener un presidente que proviene del sur, que entiende las enormes desigualdades que hay en esa región del país. Bueno, el Tren Maya arranca de Palenque. Previamente de que el Tren Maya llegara, se generó la infraestructura aeroportuaria para que tuviera un aeropuerto y que se diera el proceso de comunicación. En Palenque ya se ha generado todo un proceso de modificación de la estructura económica. Palenque es un estado que generalmente se ha concebido como una economía de servicios a partir del turismo. Entonces, si tú dices que va a llegar infraestructura turística o algo que va a potencializar la infraestructura turística ya existente, pues bienvenido sea. Y eso es lo que logra el Tren Maya. Tren Maya genera todo un corredor turístico porque ese es uno de los grandes problemas en el sur, que no se cuenta con la infraestructura carretera para lograr todo ese proceso de traslado de los turistas y que ahora el Tren Maya apuesta a eso, a generar todo este encadenamiento integral de la actividad turística. Ya no solo en Palenque, sino en todas las estaciones y en toda la región que finalmente, aprovechando el desarrollo de las fuerzas productivas alrededor del turismo, pues habrá de generar un efecto multiplicador y que los inversionistas dicen vale la pena que yo vaya e invierta en el sur porque ahí están los turistas, ahí están llegando y lo veo en el caso de Palenque. Palenque es uno de los municipios que más crecimiento poblacional tiene a nivel país y con esto, con la llegada de inmigrantes, me parece interesante, por ejemplo, cuando yo ingresé a la universidad, no había universidad pública todavía más que la Universidad Autónoma de Chiapas. Ahora el Instituto Politécnico Nacional abrió un campus para profesionalizar en materia de turismo, en ingeniería ferroviaria, lo que necesita el mercado en la localidad y eso es impresionante porque ya genera nuevos elementos de ingreso, de mercado laboral, modifica la estructura económica y social del municipio y así ocurre con el resto de los municipios por donde el Tren Maya va a pasar. Creo que la forma en la que el Estado Obradorista de la Cuarta Transformación se ha legitimado tiene que ver con el ejercicio del gasto público. Anteriormente había una resistencia generalizada respecto del pago de los impuestos porque no se veían traducidos en mejores condiciones. Trasladábamos como contribuyentes nuestra capacidad de compra al Estado y el Estado hacía lo que quería y entonces veíamos que el Estado favorecía a las empresas. Hoy vemos en la Cuarta Transformación un gobierno que apuesta por los ciudadanos que generó otro proceso de reingeniería presupuestal en donde abocó muchos de los recursos a modificar la condición de vida de los sectores menos favorecidos. Hoy el contribuyente tiene la garantía de que su dinero está siendo utilizado en áreas verdaderamente importantes. Que está habiendo traducido el contribuyente cautivo, es decir, nosotros que pagamos ISR, que su vecino está recibiendo un beneficio, que su abuelo está recibiendo un beneficio y que eso se está traduciendo inmediatamente en mejores condiciones de vida para estas personas que son beneficiarios. Eso es lo que creo el presidente ha dejado muy claro al legitimar al Estado y al legitimar el ejercicio del gasto y a partir de evitar en esta lógica de la austeridad los grandes dispendios a los que estaba acostumbrada no solo la administración pública sino el sector empresarial y que ha generado una nueva pedagogía dentro de la administración pública porque ahora la administración pública y el ejercicio político ya no se concibe como un elemento de ascenso social sino como un verdadero ejercicio de servicio popular. Creo que eso tenemos que entenderlo también y que el Estado sea legitimado justo a partir de eso. Soy Janet Torres, profesor universitario en Tabasco y militante de Morena. Creo que es importante la apertura de estos espacios en donde se logre la traducción, se logre un mayor alcance respecto de los grandes temas de la agenda pública.